Estamos llegando ¿Qué dice acá? Dice Yo soy tu padre Nooo es mi padre Quiero la caja Permiso Permiso Tengo la calavera culiado Que chucha Si no encuentro salte weon Se huyo weon Verde, obviamente Tenemos la calavera, osea tenemos que ir al inicio Donde encontramos esa calavera y todo weon Pero ya completamos varios quests de este laberinto de Pandora Que ultra arañas por favor No creo que en este juego de arañas No me caguen No me caguen A un video Los cuerpos Rodeados de sangre Fueron mutilados Y Kratos se dio cuenta Que todos tenían pelos Menos él Todos tenían cabello Pero él no Kratos se sentía más calvo que nunca Y su tristeza aumentó Cuando era joven Era calvo Pero no era blanco Era negro Bueno, semi negro Y luchando con sus 300 espartanos Contra los Ares Perses Perdón No Vikingos Disculpen Luchando con los vikingos Y tiraron una flecha al tiro Al weon con más mal agua del mundo La media batalla La media batalla Weon 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 Echado cabeza Weon Nooo Y todos tienen cabello menos Kratos No, mentira Llevo pelado igual que Kratos Wee Weon 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 La media pelea Weon Oh Vikingos Weon Weon Barralos Oh 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 Kratos I was going to die At that moment But to Kratos The victory Was worth any price But Kratos He said Ares I want To destroy my enemies And my life Is yours And my soul Will be yours That desperate call for aid We're coming to haunt Kratos Or all these days By the gods By the gods By the gods What have I become That I've become That I've become That I've become And we're going to continue our adventure Our Nuestra Amarga adventure Azul And now Debería activar eso No No Todavía no No sirve nada que lo active Voy a grabar Si Esa hueá es importante Uuuh No se cuantos minutos llegamos de grabación Pero De aquí llegamos Bueno es que entre todos hemos hecho 4 minutos 4 minutos La verdad no me demoraba tanto en este tiempo Lo considero yo Mierda Eso puede ser Mierda Como veo estos soldados dorados Son bastante Molestos Vamos pucho tomarlo No 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 Eso puede ser Eso es No Me No 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Gira, mierda! ¡Golpea! 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 ¡Golpea con otro! ¡Me está haciendo mierda la garganta! ¡Gira agua! ¡No tengo la agua! ¡Cago! ¡Mierda la tengo! ¡Puta! ¡No la tengo! ¡Ya pegué! Y ahí está la calavera, perfecto. ¡Oh! Se cerró, güey. ¡Ah, ya pegué! ¡Puta! ¡No quería usar el poder, güey! ¡Yo inserto la güey ahí! ¿Cachai que? ¡Conche tu madre! ¡No, Indiana Jones! ¡No, Indiana Jones! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡Nada! ¡Yo no me sigo tanto! ¡No están llenos de todo! ¡Ah, ok! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Si es que esa agua me alcanza! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡A ver! ¡Qué chismare! ¡Vamos a alcanzar! ¡Si hice el cancel! ¡Ahora! ¡Vete! 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 Olvídalo ¡Vete! O sea, es que me perdí, güey Rígidamente Esta agua que por aquí ya paseo, ¿no? ¡Si! Por aquí ya paseo ¡Qué chucha! ¡Pero también la vuelta del buen de nuevo, güey! ¡Con la chucha, güey! ¿Vete! ¡Vete! 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 ¿Cómo era la manera de detener esa wea? Puta este templo, Julián, te olvidé de un detalle de la mierda, wea. Esto tomaría va a lo estar. Yo estoy seguro que hay que subirse arriba. Esa wea nave me lo nieve. Pero ¿cómo? Daga. Perfecto. Ahora queda bueno. Ah, ya. Perfecto. Ya, pero... ¿Para qué le doy la vuelta, wea? Ah , tengo que esperar, 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 conche de tomar, conche de tomar no 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 no, y ahora si , miren ahí viene mi transporte, creo que va ha ser un fake , no lo fue fue fake , un fe 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 Oui si sigo este paso , no lo puedo llegar muy lejos. Concha la madre. Concha la... Puta la wea. Pauzo. Y ahora sí. Ahí viene la mierda. Concha. Bien. Pauzo. Ok, ahí viene la mierda. Vamos, wea. Vamos, wea. Vamos, wea. Puta, wea. Me quiero... Rascar la nariz. La nariz. Y ahora sí. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya. Tranquilo, concha la madre. Y yo me altero, wea. Tranquilo, wea. Pero, con, tranquilo. ¿Por qué no está la wea? La escalera culida. ¿Dónde estáis? Me pica el ojo. Me pica el ojo. Me pica. Pero, puta, la... Ya me estoy cabreando la weita. No, en serio. ¿Puedo cubrir o no, wea? Puta, no. Me pica la nariz, wea. ¿Por qué ahora, wea? Es como una maldición, wea. Ahora me está picando la barba, wea. Qué chucha. Ya, ahora sí. Concha, tu madre. ¡Bien, wea! ¡Bien, bien, bien! No, no, wey. Me llegó... Un correo. Y... Ah, bien. Sube, espartano. Sí, decía, no, todo de nuevo, weón. Ya. Puta, qué bueno el juego, weón. Puta, qué bonito el juego, weón. Ya, a ver. El cofre que no sabemos que tiene. El cofre que sí sabemos que tiene. El cofre que nos damos, weón. Y el save. Oh, weón, va bastante bien, weón. Va bastante bien. Quiero grabar hasta... Yo sé hasta dónde voy a grabar. Tengo la idea súper clara. Me sangre. Ah, no. Un ojito pollo. Ojito de pollo. Ya. Llegamos. Vamos a mejorar la espada, a ver si lo puedo mejorar un poquito más. No, weón, no alcanzan ni siquiera la mitad, weón. No importa. Ya se van a mejorar. ¿Y esto? La prueba de poseidor. Oh, qué entretenido. Kratos. ¿Qué es esa, weón? ¿Un perrito? No sé, weón. No me fío de la eternidad de la mierda, weón. La mamá, po. Esta es la mamá. No, ahí está. A ver cómo se reforma. Ya, eso está más normal, ¿cachai? Ya, mucho culero. Ni sabía que... No, no, no. No podía haber uno. Voy a matar. Tiene una mierda chica, weón. O creo que le iré a matar la mierda grande. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no... No, no, no. Qué te hace? No, no, no. Concho la madre, güey Agárralo, agárralo Mierda, mierda, agárralo Que se transforma, toma Es que no lo... Es el agua aquí, no me está mal Me está malestando A ver estoy bien No sé por recargarme, sí, güey Azul, verde, verde No voy a castigar el puerto todavía Porque no está recargado Enano, culiado, perro, chico de mierda, güey Ya no sé si es vivo la mierda, güey Esto está bueno Bien, esto es todo Bien, esto es todo Bien, esto es todo